Y déjenme decirles que hay destrucciones, hay juicios que se tienen que dar en la tierra. Pero a la vez Dios no quiere hacerlo. Sin embargo, la maldad de este país ha llegado hasta un punto. Las cosas que se pretenden propagar e instalar, incluso legalizar, han llegado hasta un punto. Un punto que no es tolerable por la santidad de Dios. Dentro del mundo espiritual, sí o sí, eso requiere una sentencia, un juicio. Algo que se tiene que desatar para destruir. Y en todo eso, Dios está buscando. Antes de que se suelte eso, ¿será que en Argentina habrá alguien que busque mi rostro? Que se humille, que esté dispuesto a abandonar los pecados, que se vuelvan de los malos caminos. Si encuentro a uno, si encuentro a uno, yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está buscando Dios también en este momento. Un hombre, una mujer, una iglesia que se ponga a clamar por su tierra. Miren qué tremendo. El Espíritu nos dice a nosotros, pónganse a buscar a Dios. Y por otro lado nos muestra, Él también está buscando a alguien. ¿Ese alguien será alguno de nosotros? ¿Habrá una iglesia aquí dispuesta que pueda levantar su mano delante del Señor? Tenga esa mano en alto ahí, sentado donde está. Y empiece a orar, guiado por el Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nuestra tierra. Señor, ten misericordia de mi ciudad, de mi barrio. Ten misericordia de mi país. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tu palabra, Señor. Ten piedad, Dios mío, ten piedad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Tu bondad, tu amor, tu gracia. Te pedimos, te suplicamos. Señor, tu palabra dice cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia. Señor, nos ponemos a buscar tu rostro. En reacción, en obediencia a tu voz. Nos ponemos a buscarte, a clamarte, a suplicarte, Señor. Nos ponemos a orar, a ayunar. Sí, voy a buscar el rostro de Dios. Voy a buscar llenarme del Espíritu Santo. Voy a buscar tu presencia, Señor. Poniéndome en la brecha. Rogando por nuestro país, Señor. Rogando por la tierra. Porque yo sé que tú no la quieres destruir. Yo sé que tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Yo sé cuánto amas a Argentina. Yo sé cuánto amas a Argentina, Señor. Señor, sé de tus promesas, Señor. Las vengo escuchando a tus palabras de profecía desde que soy un niño. Yo sé lo que has dicho a través de Tommy Hicks. A través de siervos como Luis Palau, Carlos Anacondia y tantos otros. Yo sé lo que has puesto en mi corazón. Lo que vengo declarando, Señor, desde hace varios años. E incluso cantando. Yo sé lo que tú has prometido. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé en quién he creído. Y me uno a mis hermanos en esta casa MSN. Me uno a mis hermanos por internet. Me uno a todos los que tienen ese sentir y saben que hay algo de Dios para esta tierra. Y hemos decidido ponernos a buscar tu rostro. Ponernos a orar, a ayunar, Señor. A levantarnos en las madrugadas. Sí, a buscar, a buscar, a buscar el rostro de Dios. En el nombre de Jesús abrimos el nuevo tiempo de buscar. Tiempo de buscar. Tiempo de buscar. Tiempo de buscar. Aleluya. Todos los soldados de Cristo que entran a ese tiempo, pónganse de pie. Todos los siervos y las siervas del Señor que entran a este terreno de búsqueda de Dios, pónganse de pie. Les invito a levantar sus manos. Aleluya. Tómate este minuto de oración. Vamos, abre la puerta. Inicia este tiempo. Vamos. Allí donde están los que nos reciben por los medios. A donde alcanza mi voz. Vamos. Ponte de pie. Vamos. Levántate. Decide hoy. No es solo un deseo, es una decisión. Determina hoy que vas a ser parte del ejército que se pone a buscar a Dios. Vamos, pastores y evangelistas, apóstoles y profetas, maestros. Vamos, vamos, siervos y siervas. Vamos, iglesia de Cristo. Ponte a buscar a Dios. Tiempo de buscar, tiempo de buscar, tiempo de buscar. Vamos, jóvenes y niños. Atención los líderes, los que ministran juventud y niñez. Tiempo de buscar, tiempo de buscar. Por favor, no estés solo entreteniendo a los jóvenes de tu iglesia. Llévalos a la oración. Llévalos a buscar a Dios. Maestros de escuela bíblica, lleven a los niños. Y no les impidan llegar a Cristo. Llévenlos a buscar a Dios. Padres y abuelos, vamos a buscar a Dios. Familia, vamos a buscar a Dios. Hagan sonar los yofares. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Atención los jefes de casas paternas. Vamos a buscar a Dios. Introduce al pueblo a una búsqueda de Dios implacable. A buscar a Dios brutalmente, de una manera desgarradora. Vamos, vamos, vamos. Arriba, 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 arriba. Sube, 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 sube iglesia. Sube al monte, sube al encuentro con Dios. No te quedes. No te quedes. Arriba, 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 arriba. Voy a buscar el rostro de Dios. Voy a buscar al Espíritu Santo. Voy a buscar su presencia, su presencia, su presencia. Vamos, intercesores. Vamos, iglesia. Cristianos desparramados por el mundo. Reabran los montes de oración. Reabran los montes de oración. Reabran esos días de orar a las cinco de la mañana. Junten al pueblo en las madrugadas. Hagan cadenas por medio de internet. Usen los recursos. Vamos, vamos, pueblo de Dios. ¡Aleluya! Vamos, el que estaba caído, el que estaba carnal. El que estaba sin fe. El que estaba seco. Arriba, 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 arriba. Dije, arriba, dije. Vamos, vamos. 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 Ven a buscar el amor de Dios. Los ministros, primero. Vamos, los pastores, primero. Dale, pastor. Abrí tu iglesia un día en la semana a las cinco de la mañana. Dale, dale. Aunque empiece vos solo. Aunque estés vos solo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Arriba, arriba, arriba. A los músicos, los levitas, los salmistas. Vamos. Sacerdotes de la casa de Dios. Busquen al Señor y su poder. Busquen su rostro continuamente. Y la, bra, 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 Aleluya 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 Más, 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 más Esta noche En autoridad y bajo autoridad Apostólicamente, proféticamente Evangelísticamente, pastoralmente Magistralmente Vengo a plantar bandera de Cristo Ondear esa bandera Ese estandarte que dice Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios Arriba, arriba, arriba otra vez Otra vez Ayuno y oración Otra vez Cadenas de oración Ayunos de días Otra vez Otra vez Cruzadas de santidad Vamos Sumérjanse en la presencia A levantarse a orar Apartate al campo a orar Lleva a tu familia a orar Se enciende el fuego Fuego, 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 fuego Se enciende en el living de tu casa, en la cocina, en tu cuarto Ahí en el hospital donde me estás escuchando Ahí fuego, 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 fuego de Dios ahora Una sanidad tremenda se te desata Fuego de Dios en terapia intensiva Fuego de Dios en las cárceles Ahí donde me están oyendo Arriba ustedes Que están privados de libertad Son libres en Cristo Busquen a Dios ahora Trasciendan las paredes y las rejas Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios Más, 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 más Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco Arriba, 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 arriba En el monte, en el impenetrable En la ciudad, en el campo Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios En Misiones, en Corrientes, Santiago del Estero En todo el litoral, entre ríos Entre ríos Entre ríos Suelta una palabra de Dios sobre ti Ahora envío ese mover, ese choque Ese choque Ese impacto del espíritu entre ríos Se corta tu maldición ahora Retrocede, retrocede, retrocede Retrocede las tinieblas Retroceden No es tu territorio No es tu territorio La sangre de Cristo Entre ríos Santiago del Estero Arriba, 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 vamos Los salmistas Arriba, 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 arriba Que cuna de cantores y poetas No, cuna de sacerdocio De salmistas Que se descontaminan Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ushuaia 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 Yo sé que tenés oídos Ushuaia Y brazararaba Y brazararaba Pandoloa Despiértate Despiértate Tierra del Fuego Arriba, 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 arriba Entra el cumplimiento De la profecía Ahora Neuquén envió la palabra Neuquén Ahora va el impacto de Dios El impacto de Dios Ahora Es arrojada Las armas poderosas de Dios Las armas poderosas de Dios Ahora Todas En un impacto En Neuquén Ushuaia Ushuaia Fuerza de tinieblas Retroceden Retroceden Brujerías ancestrales Retroceden Brujerías ancestrales Retroceden Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera No es tu territorio Fuera, fuera Se rompen pactos diabólicos Ahora Ushuaia Sambra, banda, lava, vaca Neuquén Neuquén Se libre Se libre Se libre Uy vamos, vamos iglesia Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba la oración Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios Busquen a Dios Vamos con la onda Soltando la piedra Cae el hombre fuerte Cae el gigante Cae, 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 cae ¡Victoria! 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 Levanto la cabeza de Goliat Y le digo a las naciones ¡Victoria! ¡Victoria! Ustedes están bien Naciones de la tierra Ustedes están bien Arriba, arriba Levántense en oración Levántense intercesores Salmistas, predicadores Mueve, mueve, mueve Mueve esa gloria Mueve, mueve esa gloria Más, 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 más Se abrió un dique Se abrió una compuerta Más, 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 más siguen, siguen otras lenguas siguen, profetiza hija de Dios profetiza siervo del Señor busquen a Dios busquen a Dios busquen a Dios ahí está, ahí está, mirá, se abrió, se abrió Dios encontró a uno encontró a una iglesia encontró un corazón él te estaba buscando aleluya esto va, va, va por la internet ahora, va, va por la grabación va, 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 hacia donde estás ahí te está llenando te está envolviendo busquen a Dios busquen a Dios sigue, 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 sigue sigue, suelta las lenguas del Espíritu profetiza, vamos dale, dale, dale dale, por favor te pido, saca lo que hay adentro dale, dale que fluya lo de Dios que fluya en la iglesia de mi hermano Señor que fluya lo mismo igual, igual que fluya Señor que fluya en cada casa Señor que fluya que fluya Señor que fluya el mismo río el mismo río que fluya que fluya que fluya aleluya aleluya wow buenos aires buenas nuevas buenos aires buenas nuevas buenos aires buenas nuevas buenos aires Buenos Aires Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Gracia, gracia Gracia de Dios Gracia de Dios Gracia de Dios Gracia de Dios Más gracia, más gracia, más gracia Oh, oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Epicentro de avivamiento, sacude la tierra ahora, se sacude la tierra, es un estremecimiento, chocan el bien y el mal, se encuentran en la tierra del plata, la vida y la muerte Y vence la vida, vence la vida, vence la vida, muerte fuiste vencida en la cruz del Calvario, esa cruz fue clavada en la cabeza de la muerte Y brancenará vacándolo, victoria en el nombre de Jesús, epicentro de avivamiento Ahí empiezo a fluir, mira, ahí empiezo a fluir, río, río, río de Dios, ayúdenme a ministrar a todo Buenos Aires, al norte, al sur, al este y al oeste Cada uno bendiga su barrio, bendiga su ciudad Mira, yo estoy viendo, estoy viendo el río que sale, que brota, 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 sale de abajo, sale de las calles, sale de las plazas Sale de abajo del piso de las casas, brota, brota, fluye, 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 lo quisieron tapar, quisieron tapar los pozos Pero como Isaac, se están reabriendo los pozos de nuestros padres Ese pozo de Tommy Hicks, Señor, Señor, Señor Dios El Dios de la promesa, el Dios del ayudamiento en la tierra del sur Oren así, también en otras naciones Los que tienen promesas de Dios para su país, oren, oren, busquen a Dios Esto es algo a nivel mundial Ahora te pido, iglesia, abrí el corazón y decile, muévete en mí, en mí, en mí, en mí, Señor, en mí El avivamiento acá, en mí, en mí interior, en mi corazón El avivamiento acá, en mí, 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 en mí Gracias.